Tu divino propósito, querido Señor, ayúdame, oh Padre a que no me deje envolver por la religión, pero que sea envuelto en tu Santo Espíritu, para que sea más efectivo en mis oraciones y en mi obediencia hacia ti. Yo quiero cumplir tu divino propósito, Señor, y hacer lo que es bueno y recto delante de tus ojos. Yo reconozco por fe que Dios es digno de todo honor, alabanza y exaltación como el creador y sustentador de todas las cosas. Como mi creador yo confieso que Dios me creó por él mismo, así que en este día escojo vivir. Permíteme, querido Señor, que pueda caminar en tu luz y en el amor que tú me tienes. Muéstrame cómo puedo ser de ayuda para tu reino. Enseñenme cómo debo vivir una vida de constante alabanza hacia ti. Bendito sea el santo nombre de Jesucristo. Confirmar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre los demás es crucial porque transmita vida a tu espíritu, cuerpo y alma. Guarden en su corazón la siguiente escritura y usted comprenderá la importancia de hablar en voz alta toda o alguna de las siguientes escrituras sobre su vida todos los días. Si está declarando cosas negativas sobre usted y sobre otros, entonces usted está declarando las palabras del enemigo y esas palabras lo mantendrán en atadura. La fe llega más rápidamente cuando usted se escucha a usted mismo citando, hablando y declarando las cosas que Dios dice. Usted recibirá más rápidamente la palabra de Dios en su espíritu cuando usted se oye a usted mismo leyendo en voz alta en lugar de oír a alguien más leerla. Escucharse a usted mismo declarando la palabra en voz alta cada día por treinta días le cambiará la vida, pues la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12 36 37. Porque con el corazón se cree adherente, confiar en Cristo, aceptable a Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo reconozco por fe que Dios me ama y me ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo de acuerdo a Efesios 1 1 7. Yo reconozco por fe que Dios mostró su amor por mí al enviar a su hijo a morir en mi lugar. Así que toda provisión ha sido hecha por mi pasado, presente y futuro por su obra. Así que yo he sido despertado, levantado y sentado con Cristo en los lugares celestiales y ungido con su Santo Espíritu, de acuerdo a Romanos 5 6 11. Yo reconozco por fe que desde que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo creo que la palabra de Dios me ha recibido, me ha adoptado en su familia donde he asumido toda mi responsabilidad. Mi cuerpo es el templo del Santo Espíritu, redimido, limpiado, sanado, liberado y santificado por la sangre de Jesucristo. Mis miembros, las partes de mi cuerpo, son instrumentos justos, rendidos al servicio de Dios y para su gloria. Satanás no tiene lugar en mí, no tiene poder sobre mí, no tiene cuentas pendientes en contra de mí. Todo ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Yo he vencido a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Ya no amo mi vida hasta la muerte. Yo he crucificado mi sangre, a mí mismo, mi ego, mis caminos, mi cuerpo está del Señor y el Señor es para mi cuerpo. A través de la sangre del Señor Jesucristo, yo me libero de la mano de Satanás. A través de la sangre del Señor Jesucristo, todos mis pecados son perdonados. La sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, continuamente me limpia de todo pecado. A través de la sangre del Señor Jesucristo, soy justificado, hecho justo, como si nunca hubiera pecado antes. A través de la sangre del Señor Jesucristo, soy santificado, hecho santo, separado para Dios. La sangre del Señor Jesucristo limpia mi conciencia de cualquier obra muerta para hacer servir al Dios viviente. Bendecido sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que Dios ha levantado a Jesucristo de la muerte y que Él, Jesucristo, es el Señor. Yo soy crucificado con Cristo. Ahora no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en Él, Hijo de tu divino propósito. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en mí y el cual he recibido de Dios. No me pertenezco a mí mismo. Yo fui comprado a un precio. Y yo decido vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. He sido salvo de la maldición por Él y justificado por la sangre del Cordero. Yo me entrego a Dios quien da más gracia al humilde, y Él me levantara. El Señor Jesucristo me ha dado poder para atar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada me hará daño. Yo canceló cualquier vana imaginación y cualquier cosa que trate de exaltarse más en contra del conocimiento de Dios. Y traigo todo pensamiento cautivo en obediencia al Señor Jesucristo. No le doy terreno a Satanás. Tomó posesión de todo lo que le había entregado a él en el pasado, y reconozco que Él, Señor Jesucristo, es el Señor de mi vida. Gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pido mi estimado hermano que medites la palabra de Dios, tu Dios, ve a descansar y en tu divina gloria.